bienvenidos a la iglesia palabra viva nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de dios que es jesús juan capítulo 14 1 en adelante no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere ellos preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino le dijo tomás señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino jesús les dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conocieseis también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto felipe le dijo señor muéstranos al padre y nos basta jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de ciertos digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre y todo lo que pidieres al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu que el espíritu santo sea obrando con nosotros en nuestro ser que esa palabra no pase sin pena ni gloria sino al contrario transforme transforme nuestra vida por eso estamos aquí que esa palabra sea rompiendo las puertas del Hades en las cuales nosotros estábamos apresados y que ahora pueda entrar el rey de gloria a tomar su lugar en el trono de nuestra vida clamemos padre celestial nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad tu palabra es verdad estamos aquí reunidos en tu nombre porque anhelamos todas las cosas que vienen de ti señor no queremos nada más solamente te anhelamos a ti señor deseamos que seas tú tomando todo el reino todo el control señor de nuestra vida padre celestial nosotros no podíamos estar en mejores manos no podíamos estar en un mejor lugar no podríamos tener mejor propósito en nuestra existencia que el propósito que viene de lo alto señor del cielo señor que eres la verdad y la luz señor y la vida entonces obra con poder para que nuestra necedad para que nuestro engaño señor para que nuestras tinieblas señor no sean el impedimento sino al contrario de esas todo eso para que la plenitud de la existencia venga a nosotros obra tu obra señor hoy en nosotros te lo pedimos en el nombre de jesús amén nosotros con el equipo de escuela dominical hacemos un trabajo para el material que preparamos no crea que eso es improvisado ese material es preparado entonces nos reunimos y empezamos a tomar perícopas en primer lugar para cada semestre tomamos una porción de las escrituras la escritura está dividida en cuatro porciones si no lo sabía la ley los profetas el evangelio y el testimonio de los discípulos esa es la forma como está las escrituras según la misma escritura no lo inventamos nosotros entonces durante un semestre vimos la ley durante otro semestre vimos los los profetas durante otro semestre vimos los evangelios y durante otro semestre hemos visto que comenzamos con los con el testimonio de los de los discípulos pero solamente tocamos el libro de los hechos no alcanzamos a más cuando estudiamos eso pues tomamos como las las porciones más representativas y más dinámicas para poder enseñarle a los niños si porque nosotros no vamos a ir por la profecía de isaías contra el rey de tiro no 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 toca hacer porciones que sean muy si el valle de los huesos secos pues imagínese no el señor habla y los cadáveres se levantan y se llenan de piel y ser todos los chinos quedan si nada eso no se les olvida los hijos que han estado en eso creo que le hablaron de esa vez de los huesos secos y papá entonces la palabra si la vida pues esas porciones son las que tomamos cuando vamos una porción siempre en la porción se busca tres cosas uno lo que está enseñando acerca de dios el atributo de dios dios es dos el propósito del espíritu santo con esa porción porque el espíritu santo inspiró al autor para que era lo que quería enseñar con esa porción y tres cuál es la palabra clave cuál es la palabra a través de la cual gira toda esa enseñanza si estuviéramos haciendo esa clase aquí pues nosotros diríamos cuál es la palabra clave de juan capítulo 14 del 1 al 14 como en esta porción especialmente hay tantos mercados claves imagínese soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí no pues con eso ya no ahí no está la palabra clave porque ese es un accesorio de la porción pero hay algo que está enfatizando jesús en esta porción es lo que jesús enfatiza en esta porción que creamos que creamos en él entonces si ustedes creen y si ustedes creen y el que en mí cree porque yo he dado esto para que crean y cuando comienza la porción dice ustedes creen en dios normalmente todo el mundo cree en dios normalmente la mayoría de la gente cree en dios ese no es el problema usted cree en dios si claro yo creo en dios si por eso molestia a javier cuando dice usted cree en jesús usted conoce a jesús no 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 conozco en colombia todo el mundo ha dicho dulce jesús mío mi niño abrado vean nuestras almas de no tardes tanto una cosa es saber eso y otra cosa es creerlo una cosa es decirle a dios dios tú eres mi rey pero otra cosa muy diferentes abrir las puertas de par en par de nuestra vida para que entre a tomar el lugar que le corresponde y que nosotros comenzamos a rendir nuestra vida para que él nos use señor úsame para tu propósito no ha visto que en la religión es todo lo contrario en la religión nosotros usamos a jesús entonces señor hazme señor consígueme señor tráeme señor te pido ayúdame a pagar el recibo de la luz señor que no me llegue tan caro pues pues entonces no deje todos los bombillos prendidos bien no necesita palabra de dios para eso si no deje el televisor prendido si no está viéndolo todos los televisores prendidos en la casa y que pasó pues apáguenlos si entonces señor ayúdame para pagar el recibo de la luz no pero cuando uno entiende el evangelio entender el evangelio es que nosotros nosotros le decimos señor que quieres yo haga y en ese momento el reino de los cielos ha llegado a su vida porque el señorío la soberanía y la potestad de cristo empiece a ejercerse en este pedazo de tierra hágase como en el cielo él está sentado en el trono en la tierra tu voluntad se da cuenta que créame téngalo por seguro no me crea a mí no créale al señor lo mejor que le puedas a usted suceder es que la voluntad de dios se cumpla en su vida pero si usted no abre las puertas de par en par déjeme decirlo no va a pasar si usted no cree en jesús pues créame no va a pasar a mí me impactó mucho el experimento psicológico social que hicieron con nosotros hace dos viernes no es que como hace rato no predico aquí pero ustedes se dan cuenta oiga oiga hay unas bandas de malvados que van a entrar a robarle sus bienes y a matarlo mire ojalá el evangelio ocurriera de esa manera como ocurrió eso en un segundo todas las redes fueron usadas para que esa noticia corriera todo el mundo usted después escuchó las noticias oficiales no que jamás hubo un verdadero caso de eso que todo fue un pánico social inducido pero la gente llamaba a la familia oye oye ya llegaste a la casa estás bien estás bien oye el en tu integridad el bate que tienes allá en el fondo ponle una alambre de púas alrededor por si las moscas hasta con corta uñas salía la gente no madre a ver quién va a entrar aquí a usted está tan afanado por su espíritu y por el espíritu de los que ama alguna vez con esa urgencia los ha conminado los ha exhortado los ha llamado de verdad usted ora y clama con ese fervor que lo hizo en ese momento de verdad siente tanto pánico por lo eterno en lugar de lo trascendental déjeme decirle el televisor plasma un día tiene un medio cambio de luz y chao porque tienen obsolencia programada para que se dañe con cualquier cosa no se preocupe tanto por un televisor que no se va a llevar viejo pero por su espíritu está llamando a su familia a decirle oye oye ya entraste a la iglesia ya entraste a cristo estás seguro en él oye se te están entrando los demonios estás guardando tu vida oye mira no quiero que mueras eternamente oye no quiero que satanás él vino a hurtar matar y sabe que él no está fijándose en los derechos humanos él no tiene esa limitación que a veces tiene el smart o sea si él no está preocupado que si lo graban respeta y si no lo graban mata no 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 en todo el tiempo perdón que yo haga comentarios políticos no pero es que qué hacemos si son los ejemplos de lo que estamos viendo entienda por qué hablamos de eso acá usted entiende las fuerzas de satanás no preguntan si usted tiene derechos no que tiene derechos él vino a hurtar matar y destruir ojo no solamente el 31 de octubre cuando se disfraza todo el tiempo todo el tiempo porque es su naturaleza es su razón de ser a él no tienen que pagarle por horas como están sugiriendo él no está preocupado si se va a jubilar o no porque no se va a jubilar él no está preocupado por trabajar horas de más horas extras no el todo todo el tiempo porque es su naturaleza pero usted está tan afanado por su familia los llama ven oye ven 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 y hacemos la novena se gasta unos buñuelos y unas natillas pero al menos ven ven por favor hagamos una cena de navidad y oremos y ven y en este momento es tan propicio porque es este es el único país donde en las empresas en los conjuntos de donde viven en las familias que hacen durante nueve días oran o rezan o invocan el nombre de Dios o se disponen sacramentalmente para preparar esta novena si esa oportunidad tan tan tremenda pero realmente usted tiene urgencia por eso usted está viendo espiritualmente lo que nos está pasando el señor jesús dice imagínense no ay nos van a matar que dice el señor que le dijo a ellos cuando estaban preocupados que estaban en la barca y la barca subía y bajaba el señor señor de la puerta que morimos ustedes no han entendido hombres de poca fe yo estoy con ustedes en el barco si es mi voluntad el maligno que no los toco mire si yo le dije la vez pasada si dependiera de satanás créame créame que él le haría dar un paro cardíaco al piloto de un avión y nos caería aquí encima en este momento mueren 150 cristianos en culto que cayó un avión en Bogotá pero no ve que satanás no puede no puede porque el señor nos guarda si el señor no nos guarda aunque usted ponga un ejército si el señor no guarda la ciudad en vano vela la guarda si el señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican pero se da cuenta que no creemos eso fue un experimento social para ver cómo va a reaccionar usted y nos midieron del aceite estamos bajitos y más los cristianos cristianos más la agonía vienen contra los cristianos imagínese cuando venga la persecución de la iglesia en la tribulación usted sabe que todos los reyes de la tierra y la iglesia incluida la gran ramera o sea la iglesia cristiana que se vendió van a terminar besándole el rabo a la bestia y al anticristo y adorándolo al líder político lo van y yo lo creo absolutamente porque en las iglesias veo a los pastores no tienen nada que ver con la iglesia pero lo aman lo adoran y le consiguen todos los votos para la bestia y todavía esa no es la bestia no estoy hablando de política aquí estoy colocándole un ejemplo de lo que va a pasar al final para que usted esté avisado porque ya los tiempos están demasiado cerca todo lo que estamos viviendo lo hablaba el profeta Isaías hace dos mil setecientos veinticinco años es impresionante y se aplica tanta vigencia tanta actualidad en las escrituras y que nosotros la iglesia la gran ramera terminará adorando a la bestia y al falso profeta y a su imagen ya nos están preparando ya nos están preparando que adoraban una imagen que no tenía alma pero hablaba y que veía viejo esta vaina habla y ve y la gente la adora ¿sí? ahí si la iglesia no abre los ojos y no entiende los tiempos pero si está escrito hace dos mil años por el apóstol Juan imagines esa toda la palabra es impresionante nosotros tenemos que entender los tiempos eso es lo que tenemos que estar avisados los tiempos Jesús está diciendo ustedes creen en Dios crean también en mí y en la buena todo el mundo cree esa es la crisis donde se sabe si la gente cree ¿qué tenemos que creer? hemos estado leyendo nos tocó hacer un récord de todo de todo Juan y estábamos en Juan capítulo vimos la vez pasada Juan capítulo 8 y en Juan capítulo 9 es la sanidad del ciego de nacimiento ¿sí? lo importante de Jesús de esta porción está en el 35 en adelante oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? otra vez ¿no crees? ¿crees? ¿crees? pero no crees no es intelectual realmente has abierto las puertas de tu vida para que Él tome el trono el lugar que le corresponde o está compitiendo con otros dioses en ese lugar y Él no admite dioses ajenos delante de Él dice respondió Él le dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo es y Él le dijo creo Señor y le adoró dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para los que no ven vean y los que ven sean cegados cantábamos abre mis ojos oh Cristo abre mis es que es poder ver que espiritualmente si usted está temblando por los rompe puertas usted no ha conocido usted no ha visto usted no ha entendido no se dormirá el que te guarda alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie a resbaladeros y se dormirá el que te guarda ciertamente en paz me acostaré y así mismo me levantaré porque solamente tú Señor me haces vivir no pude dormir porque me van a robar el televisor de plasma ojalá sufriera así por su espíritu y por su alma y la cuidara tanto y estuviera guardiando y estuviera velando eso le dijo al Señor velen por su alma velen por su alma cuiden su alma del versículo 10 que es impresionante podíamos demorarnos toda la vida otra vez con el capítulo 10 pero no podemos viendo Jesús versículo 7 volvió pues a Jesús a decir de cierto de cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas si usted no entra a la relación con Dios por medio de Jesús usted no ha entrado usted es antes ladrón y salteado por eso desde que comenzamos esta iglesia lo único que hemos hablado desde este púlpito es acerca de Jesús y claro claro hablando de Jesús pues uno se ve inmerso embebido permeado por todas las circunstancias que está viviendo en su vida personal hay y hace 5 años de que hablaba yo de la agonía de la prueba no no es mal pasado siempre pasa y después cuando el pastor de Costa Rica se fue a decir que la ley era parte del evangelio no pues eso todo el tiempo yo decía la ley y el evangelio y la ley y el evangelio hay pasar ya no mire es que eso es lo que hay que y ahora con toda esta crisis política entonces pero claro también recibo los regaños que me dan bueno pastor ya usted va a predicar la palabra o va a hablar de política digo si tiene razón voy a bajarle a la a la a la política porque el pueblo unido jamás pero usted entiende que los ejemplos tienen que ser que lo que estamos viviendo lo siento y a veces si converso con con Javier en la semana pues en el púlpito no digo Javier yo digo una personita de la cual no quiero mencionar gafitas y no 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 pues yo hablo de la gente de lo que estoy viviendo los ejemplos no lo no digo quién pero es que hay gente tan acusiosa que empieza mira quién será yo creo yo creo que fue porque yo viajaba bien el entre semana hablando con el ay no sea chismoso pero es el ejemplo de lo que estamos viviendo porque la vida de fe es actual la vida de fe no es una teoría la vida de fe no es una filosofía la vida de fe no es un pensamiento la vida de fe es lo que estamos viviendo y respirando nosotros que somos cristianos en medio del mundo del cual no podemos ser sacados sino guardados entienda eso los cristianos son cristianos todo el tiempo en todo lo que hacen son cristianos en el trabajo en la política en la sociedad con los vecinos en todo tenemos que asumir una posición no cristianoide ojo no cristianoide porque cristianoide es hermano quiere comer natilla o para la gloria y honra del señor yo no participo de festividades paganas porque las bolas de los primeros cristianos las colgaron de un árbol y ese árbol es satánico para la gloria y la honra del señor lo digo no quiero compartir contigo pecador inmundo incircunciso ve a mi iglesia más bien esto es cristianoide cristiano es claro que si hermano venga y vamos y comemos natilla y porque estamos celebrando la navidad usted sabe bien la historia de Jesús mire venga y hagamos la novena y venga nosotros somos cristianos en medio del mundo no apartados no apartados sino en medio del mundo y somos santos es porque estamos viviendo la vida de fe de verdad de verdad no de mentiritos yo sé que de pronto algunos preferirían un pastor más religioso y eclesial oh queridos hermanos estamos aquí reunidos al señor aleluya aleluya que unción los conozco pero cuando usted le pregunten el pastor de su iglesia es perfecto dígalo con la boca llena claro que sí porque el pastor de mi iglesia es Jesucristo no el burro que se pone a hablar allí entienda eso por favor eso no es una mentira esa es nuestra verdad el pastor de nuestra iglesia es Jesús en él no hay mancha un aplauso sí sí aleluya oh aleluya si no 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 quiere ese pastor pues lo traemos viejo no no lo vamos a permitir en esta iglesia no vamos a impostar la fe al contrario yo quiero cada vez más ay ser más auténticos más genuinos menos acartonados menos religiosos sin perder la reverencia y el respeto que solamente él se merece por eso este lugar no tiene ninguna parafernalia ninguna lucecitas montadas para escena como dice Silvio Rodríguez solamente unas flores naturales que dicen Señor te amamos solamente un púlpito que parece un ataúd porque aquí fuera el predicador no se le ha dado cuenta de eso no hay nada no hay ningún trasfondo no hay ningún adorno no solamente es la palabra la que puede brillar en este lugar solamente el nombre del Señor Jesús no tenemos aquí montado un espectáculo con alabanza está allá atrás en la trastienda para que nada le robe la gloria a él y entre más burro usted pueda reconocer que soy yo mayor es mi gloria porque digo Señor gracias que estoy haciendo las cosas como que quise claro no puedo tomar eso como excusa para pecar ni para hacer sinvergüenza ni para hablar de política en el cúlpito obvio que eso no se puede hacer está muy bien esas correcciones eso está muy bien dice en Juan capítulo 10 Jesús yo soy que la puerta todo el que entrare por mí será salvo eso es lo que tiene usted que creer que si usted entra por Jesús al Padre usted es que salvo salvo y el ladrón no viene sino para que hurtar matar y esto oye 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 se te están entrando llame a su familia haga un meme haga una cosita de esas como le envió esos audios malvados espurios falsos pues haga un audio suyo oye estoy preocupado te enteraste están rompiendo las puertas se están entrando mentiras ellos no están rompiendo las puertas ni se están entrando a las casas ya están adentro si una persona no conoce de Jesús ya Satanás está adentro ya los demonios están invadidos ya el hombre no hay nada que hacer ya pertenece al pero dice la Biblia que nosotros somos los que desahe las puertas del AES yo le decía a la iglesia en un me les decía sabe que está haciendo Satanás con sus demonios y con sus huestes allá en Usme los está llamando por Whatsapp diciéndole oiga oiga asegure bien las puertas cuidado que esa gente de Usme se levantó hermano nos están rompiendo nos están invadiendo nos están saqueando miren las almas que nos arrebató esos tres chiquitos que ya los teníamos listos para que fueran pervertidos y malvados nos los robaron viejas malvadas es que así habla Satanás viejas malvadas de Blanquita y de Rocío asquerosos esa pareja de Michael y de Yesenia nos tienen perdidos y nos están invadiendo y no hay nadie que los detenga porque Jesús está con ellos y Jesús ya nos venció Satanás está iba a decir otra palabra muerto del susto tengo que ser decente para que usted se va si yo digo cagado del susto usted se va está muerto del susto hermano Satanás tiene temor de lo que estamos haciendo en Usme sabe el privilegio de que nosotros seamos el músculo económico de esa iglesia que nosotros que podemos tener un poquito más podemos contribuir con nuestros recursos para que allá se haga la obra hermosa yo no sé mire yo no sé obviamente que Satanás está furioso con nuestra iglesia como no nos puede atacar sabe que hace dentro de nosotros mismos levanta los que nos estornan dentro de nosotros quien entregó a Jesús no ve que Satanás no podía que tenía que hacer coger a uno de él el espionaje existe desde hace mucho tiempo hermano coger a uno de los de él para infiltrar la organización y entregar a Jesús los enemigos son los de la propia casa entienda eso y usted no sea un instrumento de Satanás sea un instrumento de vida obviamente que la persona que está aquí al frente es un burro pero usted no está predicando del burro usted está predicando de Jesús yo también estoy predicando de Jesús con todas mis deficiencias claro yo trata oro ore por mí yo oro señor ayúdame con esta lengua horrorosa que yo tengo con este corazón de justicia social que yo no sé de dónde me salió si entonces me indigna yo y por las mañanas a orar a las 5 a las 4 y 40 de paso y ya pasan las bucetas llenas de gente esclavizada para ir a trabajar a mí a mí me duele y cuando salgo a las 6 después de llorar y veo otra vez los transmilenios ya reventar a mí me duele señora pues yo sé que esto tiene que pasar yo sé es todo el gobierno del anticristo y de los malvados pero ay señor pero que lo que podamos nosotros hacer algo pues lo hagamos yo no me puedo quedar callado pero entiende que ese yo sé que ese no es el evangelio obviamente que yo lo sé aquí nunca lo hemos predicado pero no puedo dejar de permanecer impávido ante la maldad ante la injusticia ante el asesinato ante el robo no me puedo yo no sé por qué si yo le decía a una persona si un agente les mata a mí algún día me coge por la calle y me pega con un bolillo me va a matar porque yo no voy a resistir a mí se me sube la sangre yo me le voy a ir yo sé que él me va a destruir pero yo no puedo quedarme yo me voy a ir porque usted está para defenderme a mí no para atacarme yo no voy a andar a quitar el casco y mientras le quito el casco los otros me matan si sepan por eso no me cuido en las marchas de no ir por las orillas bueno el señor está enseñando el señor está enseñando él es el camino él es la verdad él es la vida él es la puerta él es el buen pastor y sabe que el buen pastor su vida la dio y la sigue dando él es el buen pastor créanme el pastor de esta iglesia se llama Jesucristo y en él no van a aplaudir por favor en él no hay mancha ni arruga en él no hay falla y a él nosotros seguimos no seguimos a nadie más pero ojo si usted es de sus ovejas usted escucha su voz y le obedece entiende que si usted no le obedece eso es matemáticas uno más uno dos si usted no le obedece usted ¿qué? no es de sus ovejas por eso no puede escuchar su voz y no le puede seguir porque usted no es de sus ovejas pero si usted es de sus ovejas aunque sea torpe mire ¿qué hacía el señor con las ovejas torpes? le encantó la predicación de Lúdolo ¿qué hacía el señor con las ovejas torpes? con las débiles con las enfermas con las con las rebeldes las cogía y las pone en sus hombros así lo dice el profeta en Ezequiel o sea Jeremías yo pondré a las débiles a las cansadas sin las enfermas sobre mis hombros el de las más débiles tiene que aún más cuidado no las desecha no las mata no las expulsa no las bota aún hasta las cabras las aguanta porque son necesarias en medio de la de la congregación pero si el señor es nuestro pastor ¿qué? no nos importa que haya rompe puertas al contrario nosotros estamos rompiendo las puertas de la ¿usted entiende eso? sí entienda entienda que nuestras armas no son carnales entienda que nuestra vida no es aunque estamos en el mundo no somos del mundo y no somos del mundo porque hemos creído en él entonces nos ha sacado nos ha sacado y le seguimos y dice mis ovejas hallarán pastos ¿qué son los pastos? la predicación de la palabra ese es el alimento espiritual mi comida es que haga la voluntad del padre y que acabe su obra por eso aunque su merced esté gordito de pronto espiritualmente está famélico está flaco está muriendo de inadmisión entonces por favor el 24 y el 21 venga y coma un poquito o sea venga y predique al menos reparta el boletín mire esto es lo que están cantando y sonríe pero se dice hay tan lindos y de qué serán hay una iglesia cristiana hay los cristianos son lindos al menos al menos este es el alimento espiritual esa es la comida espiritual él es el buen pastor dice el versículo 26 pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos nadie nadie las puede arrebatar de mi padre porque yo y el padre uno somos imagínense que usted es la ovejita del señor y está en la mano del hijo pero aquí la podían robar no es que esto es la ovejita del señor y está en la mano del padre ah pero aquí la pueden arrebatar pero como yo y el padre uno somos entonces quien nos arrebata de las manos de Dios nadie usted sabe quien es el que nos guarda a nosotros el que creó los cielos y Satanás si quisiera tocarnos tendría que pedir permiso Satanás ha pedido para zarandear entonces bueno yo necesito que Javier sea un poco fortalecido porque necesito prepararlo como mi siervo fiel está bien zarandear un poquito pero que la fe no falte ah señor ahora creo más en ti perfecto así lo necesitamos esa es la disciplina del padre entiende porque está siendo usted disciplinado pero si usted está en el señor él no permitirá que usted se pierda ninguno de los que me diste se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se quede nada nos puede dañar si Dios no lo permite y si él lo permite es porque él sabe que está haciendo con nosotros para nuestro bien para nuestro bien que bueno que se le roben el televisor de plasma a ver si deja de ver series de Netflix y más bien se dedica a leer la Biblia por ejemplo por ejemplo entonces Dios no permite señor donde estabas cuando me robaron en el televisor bueno dice y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás Juan capítulo 11 que es lo que tenemos que creer de Jesús dijo Jesús versículo 25 yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente Juan capítulo 12 porque hoy terminamos lo que hay que creer de Jesús cuando dice Jesús creen en Dios creen en mí que tenemos que creer Juan capítulo 12 versículo 25 el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará vale la pena servirle a él se imagina él está diciendo miren la casa de mi padre hay muchas moradas yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy ustedes estén conmigo háblame las puertas de pared vamos a ponernos de pie y vamos a orar padre celestial nosotros te damos gracias por tu palabra tu palabra señor tu palabra es la verdad señor y nosotros necesitamos que tú entres en nuestra vida señor y toda tiniebla toda esclavitud toda cadena todo engaño sea quitado por el único por el único que puede hacerlo señor tú eres el rey de gloria señor tú eres el rey señor que trae la verdad la vida la plenitud de la existencia del padre a nosotros tú eres la puerta para que entremos a tu red a tu iglesia señor además tú eres el que nos llevas para que podamos hallar pastos y podamos comer espiritualmente y tú eres el que nos defiende del lobo señor que vino a hurtar matar y destruir pero mayor eres tú obviamente perdónanos cuando nos falta la fe perdónanos cuando tememos señor perdónanos cuando nos dejamos engañar perdónanos cuando nos dejamos señor llevar por corrientes de este mundo señor por cualquiera que sea ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra porque tú eres la verdad y la vida jesús gracias 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 que podemos creer en ti ayúdanos a creer mejor ayúdanos a creer cada vez mejor gracias te damos en tu nombre eterno hemos orado amén un saludo un saludo a creer un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina